¿Y su hijo estaba preocupado por la inseguridad en la Argentina o en Brasil? ¿En algún momento le comentó, tengo miedo de ir a Brasil? Yo le pregunté por qué salían después de almorzar enseguida. Y dice, voy porque no quiero llegar muy de noche por allá. Justo, y aparentemente, si se confirma, el crimen habría sido a la madrugada. ¿Era una persona cuidadosa su hijo? ¿Cuidadosa? ¿Sobre qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, al llegar a su casa a ver si había alguien en la puerta, a darme una vuelta a manzana, a fijarse por el espejo retrovisor? No, 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 porque él, escúcheme, él vive en Santa Rosa de Calamuchita, mi hijo. Sí. Estamos, en una palabra, yo también estoy en Santa Rosa de Calamuchita. Es una zona muy tranquila. Es una zona muy tranquila, eso de que acá se fije él, no. Al contrario, se ríe si le dice. No, 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 acá es muy tranquilo, gracias a Dios. ¿Pudo hablar con la esposa de su hijo? Habló mi señora. ¿Y qué le comentó? Bueno, con mi hija habló, la hermana de él. Yo tengo un varón que es Raúl y una hija que es la que habló esta mañana. Pero ellos ya partían para el lugar de donde estaba mi hijo ahora. ¿Recibieron alguna comunicación telefónica por parte del consulado, de cancillería, alguien que se haya puesto a su disposición para ayudarlos? No, por el momento yo no tengo ninguna información acá. Por el momento. ¿Era médico su hijo? Sí. Era radiólogo. Era radiólogo. Radiólogo del hospital de Santa Rosa. Santa Rosa, se entiende, es Calamuchita. ¿Usted fue a Brasil alguna vez? Sí. ¿Y sufrió algún caso de inseguridad? No, 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 yo fui a una excursión. Fuimos en una excursión cuando fui. Baldo, su hijo, ¿era primo del jefe de la Policía Federal Capdevila? Enrique Capdevila es el hijo de una prima mía. Ah, es familiar. De una prima nuestra, el hijo. Y Enrique Capdevila es el hijo de mi primo. Bueno, Baldo, agradecemos esta comunicación.